En un pueblito del norte, cerquita A Ciudad Juárez tuvieron fiesta privada Los capos más principales para discutir el rincón Y burlar a sus rivales Había sabor en las copas, venían torteños jatando También rolaba de aquella, tuvo pistola distante Ahí se andaba matiándolo El diablo y sus ayudantes De Durango, Los Guerreras De Huabuchir, de Oquipalla Quintero, Sánchez y Félix Y otros de Guadalajara Y del Señor de los Cielos Que ahí en Juárez radicaba Te le cuñé Te le cuñé Representando a Chihuahua El Vira, Padilla, Quintana Abregó, Bolúa, Violeta Del rumbo de la Vulcana Capta a una larga distancia Satélite en dos morelos Llevaba la Casa Blanca Que habían los pinos, corrieron Y en casas grandes la mafia Acabaron lo que dijeron De agua amargo que hicieron Con que se lo endulzarían No sé, la tierra que vinieron Con la procuraduría Nomás un espejo quiero Con dos rayas todavía